Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy la modelo es Helen, ella es preciosa, tuve el placer de maquillarle hace aproximadamente 3 años para su boda y aprovechamos que hacía una visita a Valencia para volver a maquillarla y grabarlo en esta ocasión. Voy a hacerle un ahumado, empiezo con una base en crema como siempre, este es un lápiz, un lápiz normal de textura, no es muy cremoso, tampoco es muy seco, es de Charlotte Tilbury, es uno de los clásicos, en marrón oscuro, un tono marrón bastante cálido y voy difuminándolo con una brocha plana, como podéis ver, es de Zoeva. Ya sabemos que en la técnica del ahumado vamos a enmarcar el ojo con el mismo tono, que es donde queremos la intensidad realmente a lo largo de la pestaña superior y de las pestañas inferiores, es decir, enmarcamos todo el contorno del ojo con el tono intenso y lo vamos difuminando. Se tiene que ir perdiendo el color hacia arriba y hacia abajo, como si fuera una nube. En este tipo de maquillajes, en este tipo de técnica, mejor dicho, no se tendrían que ver líneas muy muy definidas. Lo ideal es que sea todo como una nube difuminada de color. Estoy utilizando la brocha doble de Kat Von D, la Duo, que me parece muy muy práctica. Ahora aplico un poquito de sombra en crema, es de Rodeal, es también de larga duración, digamos que hago capeado de productos, muchas capas muy finas de diferentes productos para conseguir dimensión y además también que el maquillaje aguante lo máximo posible. Nada, ahora estoy utilizando una sombra en crema también, pero esta tiene brillo. La que he utilizado anteriormente era mate, en color, en un marrón medio, y esta es un marrón cobrizo con una base ciruela, como veis ahí, solo en el centro del ojo, para que el punto del centro del ojo tenga más brillo y veamos un efecto diferente en el centro y en los laterales. Ahora vamos a empezar con las sombras. Utilizo una sombra morada en polvo. Como la base realmente ya lleva marrón, lleva ciruela, el morado no se me va a ver morado como tal, pero ya tiene un ojo azulado, verdoso, muy muy bonito, frío. El morado va a potenciar el color del iris, pero no quiero que sea un ahumado morado en sí, entonces solo aplico la sombra en polvo morada en los extremos del ojo, el extremo y la esquina interna, pero dejo lo que es el centro del ojo libre. Lo difumino por supuesto porque no quiero que se vean, como he dicho antes, cortes, pero sí que es verdad que el centro del ojo prefiero que esté con otro tono diferente, que no sea totalmente cubierto con el morado, para que tenga más dimensión. Al final lo que siempre buscamos es la dimensión. Ahora con una brocha de difuminar tipo 217, solo que esta es sintética, voy aplicando la sombra de transición para dar un poquito de calidez a esa zona y hacer que los colores se pierdan hacia la ceja, y también trabajo las mismas sombras por debajo. Lo mismo que he hecho arriba lo voy haciendo abajo. También utilice el color morado, ahí sobre todo pegadito a la línea de las pestañas inferiores. Ahora cambio de brocha y hago la sombra de transición, la sombra más cálida que he aplicado en la cuenca, con la brocha que he utilizado antes, pero también la difumino con esta, que es un poquito más gruesa, para que no me quede tan marcada la línea como me había quedado con la brocha biselada, con la que he aplicado el morado. Ahora quiero darle un poquito más de profundidad a la esquina externa del ojo, o al extremo del ojo, así que con la misma brocha, la parte más gruesa, además que a mí me gusta el acabado un poco más redondeado, entonces esta brocha me ayuda a conseguirlo, simplemente apoyándola sobre la piel al ser una forma redondeada, ya me está dando ese acabado, es mucho más fácil de conseguir. Y luego con la parte pequeñita, voy trabajando la esquina del ojo, la externa, lo que es donde se une el párpado inferior con el superior, y también la línea de las pestañas inferiores. Sigo a toques presionando para darle el punto de intensidad, veis ahí la dimensión de la que os hablo, cómo queda de bonito, y nada, simplemente con la ayuda de la brocha de difuminar, que hemos utilizado antes, vamos difuminándole, vamos integrándolo, y vamos intentando que no quede ningún corte tampoco en la cuenca. Ahora voy a trazar una línea con eyeliner en gel, a ras de las pestañas, para darle la intensidad con el punto negro ya, a ras de la pestaña, como digo, una línea finita, la voy rompiendo para que no se vea la línea definida como tal, sigo con la misma brocha, y voy rompiendo hacia arriba, suavemente, para que se vaya integrando. Realmente aquí, si estuviéramos haciendo un ahumado como tal, ahumado, ahumado, no se tendría que ver nada, nada, nada la línea. Yo ahí aún puedo ver una línea difuminada rota, es a gusto personal, hay gente que le encanta llevar el ojo más oscuro, más intenso, tipo ahumado, pero luego sí que le encanta también verse el liner, esto es, nos maquillamos para disfrutar básicamente, entonces cada uno a gusto, a gusto personal. Ahí estoy aplicando sombra negra, para acabar de fijarlo, para darle más intensidad a esa zona, y la sombra negra también me ayuda, porque lo que he utilizado antes era un producto en gel, que se seca más rápido, la sombra negra me ayuda a hacer una transición de ese producto, al resto de sombras, es mucho más fácil, para que se vaya difuminando, es mucho más fácil de difuminar. Respecto a las brochas utilizadas, es verdad que yo no tenía a mi disposición muchísimas brochas, porque estoy trayendo poco a poco el producto, además estoy haciendo un cambio de kit, como ya os he contado en Instagram, por Stories, entonces utilizo la misma brocha, la de Kat Von D, para casi todo, voy limpiando entre paso y paso, y como tampoco utilizo mucha cantidad de producto, a mí me vale. Ahora con la misma biselada de antes, escojo un poquito de sombra negra, y también trabajo en la línea de las pestañas inferiores, ahora rizamos la pestaña, vamos a aplicar la máscara, esta máscara es Perversion de Urban Decay, que la verdad es que me gusta mucho, lo único que se pierde un poco el efecto, cuando trabajamos con un gupillón, que no es el propio de la máscara, esto siempre suele pasar. Helen tiene una pestaña muy larga, pero también es una pestaña bastante fina, no tiene mucha densidad de pestaña, entonces luego aplicaremos pestaña postiza individual, en solo los huequitos, y además de la longitud exacta de su pestaña, ni más larga, ni más corta. Nada, ahora voy a limpiar lo que ha caído de sombra, con un bastoncillo, y ayudándome de contorno de ojos, porque así, aparte de que estoy limpiando, también voy hidratando la piel, a mí me encanta hacerlo así, y nada, el bastoncillo es de Muji, sí que son muy 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 finitos, son espectaculares, y te dan mucha precisión realmente a la hora de limpiar, son fantásticos. Empezamos la aplicación de pestaña postiza, yo le pido que mire hacia abajo, pero que no cierre el ojo, y entonces simplemente aplico la pestaña, cogiéndola con las pinzas, pero digamos, siempre lo explico en las masterclasses, y en los cursos que doy, con la pinza cojo la pestaña, y la hago como si fuera un solo pelito, entonces es mucho más fácil de colocar entre los huecos, y busco la raíz de la pestaña de Helen, para colocarla justo en el hueco. Como veis, se ve más densidad de pestaña, no es nada llamativo, porque la idea es que no se vea que lleva pestaña postiza, pero sí que le rellena los huecos de sus pestañas, entre los huecos, y además le da mucha más densidad, y se ve también la pestaña más negra. Nada, estoy aplicando el tónico, ese es el tónico de Pixi, que lleva un poquito de helicólico, para hacer una suave esfoliación de la piel, cuando me preguntáis si se puede aplicar de día, si es un maquillaje de día, por una vez no pasa nada, lo único que, como tratamiento habitual día a día, pues no es lo más recomendable, y más porque ahora vamos cara a verano, va a haber una exposición al sol, en el caso de que la haya, claro, y tendríamos que proteger la piel, lo mejor sería aplicarlo por la noche. Nada, voy a preparar la piel con Embryer Lease, con una crema hidratante muy emoliente, porque ya tenía zonas con dermatitis, algo alteradas, y me quiero asegurar que la piel esté lo más hidratada posible. Como primer estoy aplicando Backlight de Becca, es un primer que realmente es un iluminador, es un acabado champán dorado, que da muchísima luz a la piel, pero para hidratar o para preparar la piel, me gustan más otros primers, este es como efecto súper luminoso. Y ahora estoy aplicando la base de maquillaje de Daniel Sandler, justo la estaba probando ese día, porque me mandaron muestras de tonos, este tono es muy clarito, con un subtono rosado, que es las bases que más le gustan a Helen. Nada, lo aplico desde el centro del rostro, batiéndolo con la brocha, luego con las manos siempre le voy dando, con el dedo, con las manos le voy dando un toque para, con el calor de las manos o de la piel, fundirlo mejor. Y luego en la parte superior, lo que es el envase, lleva un corrector, el corrector también es de su subtono, perdón, melocotón rosado, y la ojera se la corrigió bastante bien. Como veis a la hora de aplicar el corrector, por ejemplo, aquí estoy utilizando una brocha con la punta un poco más redondeada, el pelo más largo, no es una brocha plana típica de corrector, difumina mejor, la brocha plana más pequeña, por ejemplo, nos dejaría un acabado más cubriente del corrector, esta lo difumina mejor, dependiendo de la cobertura que queramos. Y sobre todo lo he localizado, como habéis visto, en la esquina interna del ojo, que es donde ya tiene un poquito más la ojera, y lo he difuminado hacia el extremo del ojo. Y ahora con la brocha de Real Techniques, estoy aplicando un poquito de corrector ligero, de Tarte, corrector líquido, perdón, en el centro, porque ya tenía una pequeña rojez, y había que cubrirla. Vamos a definir la ceja con un lápiz de cejas, y ya como veis lleva reflejos en el pelo, entonces me voy a un tono parecido a ese reflejo del pelo. Más que nada por no endurecer, y por no marcar la ceja con el color castaño, que sería el de su raíz, simplemente para que la ceja tenga dos tonos, sombras naturales, y que en conjunto se vea mucho más parecido, o parecida, la ceja al tono de su cabello. A Helen este paso, le cambia muchísimo la mirada, porque ella tiene una ceja con la forma muy bonita, pero como veis hay bastantes huecos, en la zona de la cola por ejemplo, la tiene muy finita, y también tiene bastantes huecos. Entonces, para hacer la ceja, simplemente voy siguiendo su forma, su forma natural, voy rellenando con pequeños trazos, sin apretar demasiado, para poder ir difuminándolo, con la ayuda del gupillón, que hay detrás del producto, y todo el rato tenemos que ir haciendo lo mismo. Maquillamos, peinamos, maquillamos, peinamos, maquillamos, peinamos, es súper importante que vayamos peinando todo el rato, y mirando con cierta distancia, para verlo con perspectiva, a ver lo que estamos haciendo. Luego lo fijo con un gel transparente de cejas, y antes de sellar, voy a trabajar los productos en crema, para dar color a las mejillas, en este caso voy a aplicar un colorete líquido, de Daniel Sandler, también, que los descubrí hace poco, y realmente me tienen enamorada. Nada, lo utilizo con la misma brocha, que he utilizado antes, para la base de maquillaje, voy dando toques suaves, que vamos tintando la mejilla, es un rosa melocotón, realmente, y ahora con la otra parte de la brocha, aplico el iluminador, es un iluminador color champán, también líquido, de la misma marca, podríamos mezclar entre ellos, el colorete y el iluminador, o podemos utilizar el iluminador suelto, encima del colorete, como veamos. Nada, simplemente, voy subiendo la intensidad de color, capa sobre capa, y una vez he trabajado los productos en crema, voy a sellar, sobre todo, selló la zona de la ojera, pero ligeramente, y también selló los laterales de la nariz, un poco, la frente, en la zona del centro, la barbilla, pero vamos, ligeramente el centro del rostro, porque no quiero cargarme las zonas del pómulo, las zonas que he dejado más jugosas, ahora aplico un poquito de bronceador, en la parte inferior del pómulo, pero muy ligero, tampoco queremos un contorneado, además Helen tiene una piel muy clarita, queremos respetarlo, y no queremos que se vea el bronceador como tal, nada, simplemente vamos a acabar con el labio, como veis al aplicar la base de maquillaje antes, ha tocado ligeramente el labio, pero no le voy a quitar este tono que se le ha quedado, porque le ha bajado el tono de su mucosa, que eso me viene bien para el acabado del labio que quiero, así que aplico un bálsamo, como habéis visto, y ahora simplemente con un labial, es un rosa muy frío, tirando a morado, que no lo quiero en su mayor intensidad, pero quiero tintar el bálsamo de labios hidratante que he puesto, ligeramente con este color, para que quede el color, pero transparente y jugoso, así es una forma de inventarnos una textura nueva, nada, simplemente acabo en el ojo, dándole un pelín más de sombreado, con el sombreado, con la sombra más calidad que he utilizado para la transición, para que se vea esa parte más sombreada, y con esto teníamos el look, aquí tenéis el antes y el después, ella es ideal, es monísima, ya sin maquillaje, por supuesto, tiene una cara muy muy dulce, y luego maquillada, pues está espectacular, le queda precioso, además potencia el color de su iris, y la ceja definida para enmarcar la mirada, reconozco que no es uno de los looks más fáciles, que habéis visto en el canal, pero bueno, creo que sí que es factible, que lo realicéis en casa, con un poquito de paciencia, así que nada, espero que os sirva de ayuda, si lo realizáis, si queréis mandarme fotos de vuestros looks, estaré encantada de recibirlos, en mi Instagram, arroba bloganalviol, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, un saludo.